Dame la coco, loco, loco, loco Dame la coco, loco, loco, loco Dame la coco, loco, loco, loco Dame la coco, dame la coco Ellos quieren coco, pincho tan poco La fecha es un poco, un poco poco Númedo uno, venga mayoco Dame la coco, dame la coco Ellos quieren coco, pincho tan poco La fecha es un poco, un poco poco Númedo uno, venga mayoco